Más, mis órdenes, habrás seguido. Señor Espíritu, ¿qué es lo que está operación? ¿Por qué no le han estado, Capitán? Yo no he dicho una cosa. Pero, pero Capitán, yo también me voy a decir que... Cuando regresa al barco, autoriza a la tripulación a que se corra esa placer con lo mejor de mi bodega. ¡Mira quién era el Espíritu, así! ¡Sí! 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 ¡Ah! ¡Insolente! Gracias, Capitán. ¡Vuelve acá, Juanpa, para desarte de lado a lado! ¡Gracias! Fíjate en esto, Wendy. ¡Ay, Peter, ten cuidado! ¡Aquí estoy, es mí! ¡Cuidado, Ipreci! ¡No, no! ¡Capitán! ¡Qué horrible! ¡Qué pena, señores míos! Perdimos al querido Capitán. ¡El Capitán! ¡Para detrás, mi Capitán! ¡ everything! ¡Detrás, que los muchachos! ¡Milgrichón bacalao! ¡Me las pagarás todas, Val! ¡Aunque sea lo único que haga! ¡No! ¡No! Bueno, queridos amiguitos, muy buenas tardes. ¿Cómo están todos? ¿Bien? ¡Bien! Bueno, ¿y qué más? ¿Tenemos canciones hoy? ¿Tenemos concursos? ¿Tenemos premios? ¡Sí! ¡Sí! ¡Premios! 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 La crítica es la canción que habla de los dos de los dos de los dos. ¿Saben cómo? ¿Quién sabe el nombre de los dos? ¡A ver, digan los nombres! ¡Saturno! ¡Muy bien! ¡Saturno! ¡Urano! ¿Urano o Urano? ¡Urano! ¿Cuál más? ¡Saturno! ¡Saturno! A ver... ¡La Tierra! ¡Claro! Estamos en la Tierra. ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? ¡Mal! ¡Mal! ¡Muy bien! ¡Mercurio! ¡Mercurio! ¡Perfecto! ¡Miercule! ¡Está muy bien! Porque el Cielcule es el día de Mercurio. ¡Ah! Bueno... Y entonces, ahora vamos a hacer una... Yo lo voy a hacer en orden y ustedes lo van a repetir. ¿Qué le parece? Pero bien fuerte. A ver, ¿quién lo repite más fuerte? ¡Mercurio! 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 ¡Ven! La Tierra! ¡M Werkurio! Marte, Júpiter, Saturno. Marte, Júpiter, Saturno! Marte, J captur longtime. Jurago, Neptuno y Plutón. Jurango, Mercurio y Plutón. Medicurio y Plutón. Muy bien, pero ahora lo voy a decir más rápido, y ustedes lo van a decir más rápido y más corteado... Mercurio, hipótesis en la Tierra. Mercurio,ростINS en la Tierra. Marte, Júpiter, Saturno. ¡Marte, Júpiter, Saturno! Marte, Júpiter, Saturno. Jurano, Neptuno y Plutón. Jurango, Victoria, Saturno y Plutón. Muy bien, ahora vengan, vengan, aquí, aquí, aquí mejor Y todos van a saltar, van a saltar, a ver quién canta mejor A ver los premios Olga, los premios Olga ¿Listos? Cantamos, a ver, contamos ¿Ala? 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 Cuando hablamos de nuestro sistema solar Nos referimos al rey sol rodeado de nueve planetas Si no lo sabes, si no lo sabes, te voy a enseñar Si no lo sabes, si no lo sabes, vamos a recordar Si no lo sabes, si no lo sabes, te voy a enseñar Y si lo sabes, si no lo sabes, vamos a recordar Mercurio, venidos y leyes Marte, música, Saturno, Urano, el puro, el truco Mercurio, venidos y leyes Marte, música, Saturno, curado en el puro y el truco Marte, música, Saturno, el truco A ver, contamos Marte, música, Saturno, el puro y el truco Y si no lo sabes, si no lo sabes, te voy a enseñar Mi cosa, mi cosa, mi cosa, mi cosa, va a recordar Si tú lo sabes, te voy a enseñar, y si lo sabes, vamos a hacer un montón. Mercurio, pecho y la tierra, para que pudieras turco, un grano de turco y fruto. Mercurio, pecho y la tierra, para que pudieras turco, un grano de turco y fruto. Mercurio, pecho y la tierra, para que pudieras turco, un grano de turco y fruto. Un gran aplauso para todos, un gran aplauso para todos. Bueno, cantamos otra vez. ¿A usted le gusta los deportes? Sí. ¿Y a ti? La muñeca. ¿Y a ti qué te gusta más? El fútbol. ¿Y a ti? El fútbol. El fútbol. El fútbol. El fútbol. El básquet. El fútbol. Muy bien. Pero para ser buenos deportistas, ¿y a ti qué te gusta más? La muñeca. La muñeca. Bueno, muy bien. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Ustedes ya saben que para ser buenos deportistas, tienen que tener fuertes las piernas. ¿Ya? Las piernas. Las piernas. A propósito, y para tener fuertes las piernas, tienen que correr, saltar, caminar. ¿Ya? ¿Saben? ¿Saben correr? Sí. A ver, ¿quién corren hasta el techo? Bueno, bueno. Vamos a ver. La canción se llama salir a correr. Vamos a cantar esta. Y el coro es muy fácil. Es decir, salir a correr, qué rico es, nos reconforta y nos hace crecer. Pero levantamos el brazo para que salga más fuerte, ¿no? Vamos a ver. Y nos hace crecer. Más fuerte. Cuando llegue el brazo arriba, todos están gritando. A ver. Y nos hace crecer. Eso. Casi. Más fuerte todavía. Y nos hace crecer. Perfecto. Ahora, ¿habías escuchado un coro acá? No. ¿Verdad que no? Bueno, ahora sí. Corriendo. ¿Están todos? ¿Están listos? Empezamos a probar. Uno, dos y tres. A ver. ¡Prueba la pierna! Una, dos, dos y tres. ¡Alto! ¡Dánoslo, vuelto así! ¡Dánoslo, vuelto así! ¡Dánoslo! Y todos los comentarios. Me gusta levantarme, muy temprano en la mañana Me gusta salir a correr, y bien el día amanecer Correr bajo los árboles, oír con poca nos cantar Que es lo que pasa el viento, y el aire se despliega ¡A lo matan el Señor! ¡No perdón! ¡No perdón! ¡No perdón! ¡No perdón! ¡No perdón! ¡Un aplauso para todos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Quién quiere premio? ¡Yo! 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 ¿Quién quiere premio? ¿Quién? 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 ¿Quién quiere? ¿Te gusta bailar? ¡Sí! ¿Hacemos un concurso de baile? ¡Sí! ¿Seguro? Bueno, vamos. 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 ¿Seguro? 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 ¿José Magüel? A ver, anda, dale un besito a la juega y recibe tu premio. A ver. ¡Un aplauso para el ganador! 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 ¡Vuelta! 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 ¡Aplausos para los baigolines! ¡Bien! Y ahora, por favor, todos digan a la presa, a ver, ¿quién será el ganador o la ganadora? ¿Todos mirando para allá? Allá. ¿Y él? ¡Eh! Sí, fácil. ¿Cómo te llamas? Felipe Naranjo. Dale un besito a la puerta, a ver, un aplauso fuerte para Felipe. Y ahora yo creo que ha llegado el momento más importante de la fiesta, ¿qué le parece, ah? ¿A usted le gusta la torta? Sí. Pero vamos primero a cantarle a Jennifer, ¿qué le parece? Vamos a cantarle a Jennifer, ¿qué le parece? Pero vamos a la mesa, ¿dónde vamos a poner la torta? ¿Dónde vamos a ponerla? ¡Aponé! ¡En el baño! A ver, déjalo. Bueno, ahora sí, vamos a cantar todos bien fuerte, ¿qué le parece, ah? Primero cantamos en español y luego cantamos en inglés, ¿ya? A ver, a la una, a las dos y a las tres, ya. ¡Cumpleaños feliz! Las manos dos. Ahora en inglés la persona mayor también canta, por favor, ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Jennifer. Happy birthday to you. Y ahora Jennifer va a soplar las velitas, a ver. Solamente ella, a ver. Sopla, sopla. Como un cigarro, apaga como un cigarro, pues. La representante legal. Una, dos, tres, tres, sople. ¡Bravo! Y ahora la de los niños. ¿Listos? A ver, ahora vengan los niños. A ver, contamos dos. Vengan los niños, para los niños, aquí, aquí, aquí. A ver, vengan los niños, vengan los niños. ¡Uno, dos y tres! ¡Ya! ¡Jale, jale, jale! ¡Bien! 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 ¡Se la roban! ¡No me dejaron nada, amigos! ¡Bien! 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 ¡Muy bien! Ahora sí, ¿a quién tiramos? A la piscina. ¡Tiremos a la piscina! Y ahora vamos a hacer la rifa. ¿Qué le parece? ¿Quién quiere rifa? ¡Yo! ¡Vamos a ver! ¡Yo! ¡Vamos! Con la bota, con la tarea ¿Eso es la música? ¿Eso es la música? ¿Está sonando enojo, espectora? No importa, diga Eso, rápido, rápido, corre, corre Cuando vayas, vencidas ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, qué sencilla! ¡No importa, un aplauso por él! ¿Ahora quién va a jugar? ¿Quién quiere jugar? ¿Quién quiere jugar? ¡Ven para acá! ¿Y luego tú? ¡Uno, dos y tres!